Los datos oficiales que dimos luego de 37 horas continuas de trabajo ininterrumpido son los siguientes. Comunidad Ciudadana 46.85%, más IPSP 34.76%. Estos son los resultados finales de carácter oficial que tiene el Departamento de Santa Cruz. Creemos que lo demás no corresponde. Evitemos continuar tergiversando la información, causando zozobra en nuestra ciudadanía, porque Santa Cruz, ustedes pueden ver, el lugar ha quedado totalmente inutilizado. Es peligroso que permanezcamos acá por mucho tiempo. Nuestras instalaciones van a ser demolidas, según lo que nos ha indicado el Cuerpo de Bomberos, a quienes les agradecemos porque continúan trabajando hasta el día de hoy, tratando de parar el incendio. No podemos continuar aquí, puesto que además de peligroso para nuestra salud, no tenemos absolutamente nada. Sean computadoras, equipos, absolutamente todo lo que teníamos están inutilizados. Entonces, le solicitamos su solidaridad a la ciudadanía cruceña. Este tribunal electoral no se merece todo lo que nos está pasando. Se ha quemado absolutamente todo. Ha sido saqueado. Ustedes han visto imágenes de prensa. Los vándalos han saqueado nuestra institución. Se han llevado los documentos. Las mismas actas de cómputo han sido totalmente quemadas. Eso es algo que también deben saber. Gracias a Dios que ya teníamos resultados oficiales nosotros brindados con absoluta transparencia. Reitero e insisto, discúlpenme que lo insista, pero es que es algo que de verdad es inaudito. Hemos dado resultados en tiempo récord. Lo grande de nuestro departamento, la gente que conoce del tema no lo puede creer. No puede creer que en tiempo récord hubiéramos dado resultados y que nos hubiera pasado hoy esta situación tan delicada es inadmisible. ¿Han cuantificado los daños? Imagínense, seguimos todavía en llamas. Como ustedes pueden ver, no han logrado todavía disipar el fuego, pero se ha quemado absolutamente todo. Teníamos, por ejemplo, documentación relativa a contratos de toda la gente que con mucho esfuerzo nos ha acompañado en este proceso electoral. Es un trabajo sacrificado que ha realizado este órgano electoral. Y vamos a tener serios problemas porque no vamos a poder ni pagarle por último. Porque se han llevado absoluta ley, van a investigar qué fue lo que sucedió, quiénes han sido responsables. Y Santa Cruz merecen definitivamente que se castiguen estos hechos vandales. Presidenta César. Esta es la sala de cómputo, es decir, esta es la sección de tecnología, información y comunicación. ¿Dónde se encontraban las actas electorales? Como vemos, no existen actas. Vamos a ver, estos son de, por ejemplo, registro de militante, de demócrata.